¿Y no sabe la dirección de su amigo? La verdad es que nos conocimos hace poco. Esto es la jefatura de tráfico, no una agencia de contactos. Oiga, solo quiero hablar con él. Lo siento, señor, pero no puedo ayudarle a no ser que se haya cometido un delito. ¿Se ha cometido un delito? Por favor, no se lo pediría si no fuera sumamente importante. Lo siento, señor. Sin delito, no hay información. ¿Y si le dijera que ese coche me ha atropellado? No veo ninguna contusión. Pero si las viera, ¿me daría su dirección? No, pero la policía a lo mejor sí. No, pero la policía a lo mejor sí. ¿Qué tal, cariño? ¿Vas bien ahí? ¿Eh? ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a recoger a papá. ¡Guau! 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 Quiero denunciar un atropello y fuga.